En el caso de Puerto Veracruz, el gobierno nos aventó todo el aparato, todo el aparato. Un gobierno bien evaluado, en donde quien iba a ser nuestro candidato, por todas las diversas formas legales, lo obstaculizaron y le impedieron ser, y faltando 15 días, tuvimos que tomar una decisión. Y hoy felicito a Patti Loera por ser nuestra presidenta municipal del pueblo de Veracruz. Amiga, de verdad que deseo el mayor de los éxitos, pero también estoy seguro, no hubiéramos ganado sin un buen gobierno como el de Miguel Llunes en la presidencia municipal. Solo así es como se pueden entender los triunfos.